Escucha Contigo descubrí lo hermoso que es amar Contigo era feliz yo quise ya cuidarte Contigo aprendí que el amor es real Contigo pude ver que mis días sin ti O sin iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Usar este recuerdo y es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y entrar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo solo Lizzy y Daniel Ruinas Contigo descubrí lo hermoso que es amar Contigo era feliz yo quise ya cuidarte Contigo aprendí que el amor es real Contigo pude ver que mis días sin ti O sin iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Usar este recuerdo y es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Gracias.